Juegos tradicionales, animación infantil, jotas, meriendas y fiesta nocturna, además de otras actividades novedosas, tendrán lugar el próximo fin de semana en las inmediaciones de la Ermita del Santo Cristo, con motivo de la celebración de las fiestas en honor a este santo que da nombre al barrio Calamo Chino. Pues decir que el Santo Cristo este año las fechas son 10, 11 y 12, que tenemos programado una serie de verbenas y discomóviles para los días 10 y 11, y en líneas generales chocolatadas, parques infantiles, juegos infantiles para los niños, el tradicional concurso de guiñote, que la final se celebra el domingo allí en las puertas del Santo Cristo, y como digo, en general una serie de actividades que están programadas con todo el buen hacer del mundo, lo único que hemos querido incluir pues alguna novedad, pues como son unos recorridos de caza para los cazadores, una especie de tiradas al plato para que nos entendamos que estalaremos el sábado a las 4 de la tarde, sábado día 11. A pesar de la situación de crisis económica actual, la Asociación Cultural del Santo Cristo, creada hace tres años, cuenta con la colaboración, como siempre, de los comercios e instituciones locales. Y que a pesar de la crisis, pues bueno, hemos conseguido que la gente siga colaborando igual, los comercios, industrias, instituciones, pues agradecerles desde aquí toda la colaboración que han prestado, porque la verdad es que este año alguno incluso ha echado un poquito más en ese sentido, y bueno, pues muy agradecidos. Calamocha ya está dispuesta para celebrar las que se podrían conocer como las segundas fiestas de la localidad. Calamocha ya está dispuesta.